Chicos, chicas, hola a todos, yo soy Cordones de Estados y esto es Minecraft. Estamos a Juvius y estamos a día de semillas, así que, modo creativo. Y la semilla de hoy la vamos a llamar Groenlandia. Ya sabéis, es un lugar donde hace mucho frío, ¿vale? Y ya os digo que no vamos a aparecer precisamente en un desierto. ¿Dónde vamos a aparecer? Pues, como su nombre indica, en un pedazo de idioma nevado. Pero un pedazo de idioma nevado exagerado, ¿vale? Pero exagerado, puedes irte para allá e encontrarás nieve. Luego una montaña de nieve y luego un bioma de pinos de nieve, ¿vale? O sea, no vayas para allá. Para allá, más lo mismo. Para acá, más lo mismo. Y por allí, al final encontrarás un pantano y luego unos arbolitos y luego más nieve. Es decir, o sea, una full, ¿vale? Así que vamos a ir poniendo los tepes otra vez, que os los voy a dejar en la información del vídeo, ¿vale? No lo voy a poner en el vídeo, lo voy a dejar en la información porque hay muchísimas preguntas que me preguntáis que dejo siempre en la información y nunca, ¿sabes? Me lo preguntáis y no leéis la información y claro, es como, joder, lo pone aquí. Solo tenéis que abrir la información que lo pone todo, los servidores y todo. Así que bueno, vamos a empezar. Tepe, aquí nos vamos cerquita, 98, 55, 4. Vamos a tirarnos una visión nocturna porque si no, no vemos un carajo. Y bueno, al lado de donde vamos a spanear, vamos a tener un respawn de zombies, ¿vale? Así que está muy bien, con una name tag, que la verdad que siempre viene bien. Un disco, el mismo disco, son siempre lo mismo. Es que estos discos de escofres a mí me revientan porque son siempre iguales. Este o el verde, solo hay esos. Y bueno, te puedes hacer una granja de zombies bastante chula. ¿Qué más tenemos por aquí? TP, 340, es más o menos aquí al lado, 31, 385. Y, ay, de verdad, esto parece en los agujeros negros, me mata. ¿Y dónde estamos saliendo? Salimos en una, joder, en una, joder. Otra vez, ¿algo más? No, ya está. Salimos en una ravine, de acuerdo, es una ravine bastante simpática, pero lo bueno que tiene esta ravine es que trae un, pues básicamente una mazmorra, ¿vale? Aquí la tenemos, la mazmorra. Bastante simpática, bastante curiosa. Tiene tres cofres, creo recordar, con bastantes semillas. Y bueno, la verdad que viene bien saber dónde está la ubicación porque la mazmorra siempre nos ayuda a sacar esos melones y escalabazas que tanto nos cuesta. Y bueno, el siguiente TP lo vamos a mandar a 316, 21, menos 401. Y otra vez aquí, a esperar. Bueno, salimos en un respan de esqueletos, por fin respan de esqueletos, es decir, huesos, flechas, armaduras y demás cositas infinitas. Disco verde. Y ya por fin una montura. Miremos esto, ahora nos falta solo una cosita más. Pan y demás, los cubos, lo típico, ¿de acuerdo? Pero lo más importante para mí de todo es un respan de esqueletos. Para mí un respan de esqueletos, o sea, un respan de esqueletos de estos es lo mejor que te puedes encontrar en Minecraft. Mejor que el diamante, te lo digo de verdad, ¿eh? Porque incluye con una trampa de esqueletos, te puedes hacer maravillas. Ya visteis en mi serie de devops, que hago maravillas cuando trampa de esqueletos. Más cosas. 5, 66, 44, menos 444. Vale, TP hay que poner, si no, no funciona. 5, 66, 44, teclado rompete, 444. Están generando aquí eso. Aquí también. Vale. Otro respan de esqueletos, como si fuera uno por a poco, pues un segundo simplemente viene también bien. Ahí se trae más cositas chulas. Así que, bueno, mucho mejor. Y eso. Lo mismo os digo. Ah, y esto de aquí, que solo se me olvidaba. Reston y otro disco de música. Estupendo. Qué maravilloso, ¿eh? Qué discos. Lo mismo os digo. El respan de esqueletos es lo mejor que os podéis encontrar. Tenéis ya dos localizaciones, así que podéis elegir donde queréis haceros vuestras... Ay, a ver si me salen vuestras cosillas. Y bueno, vamos a lo siguiente. Esto me ha gustado, ¿vale? El que os voy a enseñar ahora. Me gusta bastante, tiene su peculiaridad. Y es que, bueno, es un pequeño cráter aquí que hay, en la tierra. ¿Vale? Bueno, obviamente en el bioma de la nieve, porque ya ves tú. Y si bajas por él, si bajas por él, llegamos a una mazmorra con Rabin, ¿vale? Un pedazo de mazmorra, pero simpática, llena de minicuevas, pero mogollón de cuevas por todas partes. Hay diamante, por si los queréis saber. A ver, hay oro, pero para aburrir, ok. Aquí os sacáis perfectamente 40 o 50 horas o un staff perfecto de oro, ¿vale? Pero sin ningún problema, sin tener que buscarlo. Ahí también aquí... A ver... Ahí está. Un respan de arañas, uno ahí... Y ya está. ¿Vale? Y luego hay más, que en total hay tres juntos, ¿de acuerdo? Para que lo sepáis. Os podéis ahí hacer una de... Una trampita de arañas de cueva y os vais a estar sacando unos... Más o menos... Un stack, dos stacks... Unos tres o cuatro... Os podéis sacar un montón de lana. Pero lana infinita podéis tener ya. ¿Qué más tenemos? TP, y esto es cerca del spawn, ¿vale? Donde nosotros aparecemos al principio. Que no os lo enseñáis, se me ha olvidado. Aquí al ladito, ¿sabéis? Tenemos un respan de zombies, que viene siempre muy bien al lado de casa. Más pan, algo de pólvora... Y bueno, para variar, más discos. Porque los discos de música son súper importantes en nuestra vida. Y por fin, uno de estos, que era necesario al fin y al cabo. Así que perfecto, tenemos ya montura. Y nada, cerca de casa tenemos un respan de zombies también. Y nos vamos al siguiente. Que este os va a gustar. Este, ahora los que vienen ahora sí os van a gustar, ¿vale? 3, 26, 71, 155. A ver, ¿qué generemos aquí en el mundo? Bueno, salimos aquí, en un arbolito. Ese es el pantano que os he dicho. A ver si generamos aquí algo. A ver, ¿dónde estaba? Hay una casa de brujas por aquí, por favor. Aquí está mi casa de brujas. Esto de que no aparezca... A ver. Muy bien, tenemos aquí una casa de brujas, preciosa, ¿vale? Con sus vaquitas encima. Y en la cual, pues, más hay crafteo, caldero y unas setillas. Para hacerte tu granja de setas, vamos. ¿Qué más cosas tenemos por aquí? A ver si me dejan verlo. Porque o he esparmido el terreno o estamos apañados. Vamos, venga. Venga, venga, venga. A ver. Otro más. Otro chug. Chug. Otro chug. Otro chug. Ahí, venga, vamos. De verdad, qué lentitud, ¿eh? Uno y uno. Uno y uno. Bueno. ¿Qué tenemos por aquí? Ah, pues, no sé por qué estaba haciendo yo todo esto. Ah, sí, ya me acuerdo. Aquí tenemos una rabín bastante simpática y curiosa, ¿de acuerdo? Para los amantes de la rabín. Y si creéis que aquí termina, ¿vale? Es falso, ¿de acuerdo? Si venís por aquí arriba y caís de nuevo, encontraréis otro rabín, ¿vale? Con millones de cuevas y demás. Bueno, millones no. Esta rabinta no es muy buena. Es una basura. Pero bueno, más cositas que os quiero enseñar. Aparte de la granja de brujas y esa oveja marrón de ahí. Que la granja está ahí espameada. Está genial. A mí me gusta, ¿eh? Es un rollo que me mola. TP. Y nos vamos a ir aquí al lado, ¿vale? Al lado de la granja de brujas. 21. 155. Salimos en... Bueno, salimos en un... Una rabín tochísima. Con diamante, ¿vale? Pues ahora lo vemos. Pues al final... ¡Oh, iba! He roto uno. No. A ver... Sí. Con uno, dos, tres. Con cuatro diamantes. La verdad que siempre viene bien. Lápiz lazuli, oro, de todo. Justamente aquí en esta rabín tenéis todos los materiales, ¿vale? Lo podéis encontrar todo. Porque lo tenéis todo, de verdad. El resto han puesto por ahí. ¿Veis? Ahí está el resto en el oro. El lápiz lazuli, carbón, hierro. Hierro ahí. Oro ahí. Diamante. Todo. ¿Alguno más? Bueno, falta el cuarzo. Pero obviamente aquí el cuarzo no lo vamos a encontrar. Bueno, pues esto ha sido todo. Si te ha gustado, dale like, suscríbete. Y nada, yo creo que mañana ya toca de dropper. Así que por fin de dropper. Bueno, hoy he subido un montón de vídeos y más que voy a subir. Estoy emocionado. No sé si subiré más. O sea, depende de mis días. Del tiempo que tenga, pues puedo grabar más o puedo grabar menos. Y bueno, si te ha gustado, dale like, suscríbete. Y mañana más y mejor. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Gracias!